Muy contenta y con el corazón entusiasta al ver que las tradiciones en Hidalgo continúan estando llenas de fervor y alegría. La noche de este lunes, 14 de agosto, la Secretaría de Turismo en Hidalgo, Elizabeth Quintana Gómez, acompañó a las autoridades municipales y religiosas, así como fieles devotos de Ixmiquilpan, en donde celebraron en grande al Señor de Jalpan, que se encuentra en la parroquia de San Miguel Arcángel, donde también se realiza una misa solemne con el previo rito de las luminarias, mismo que simboliza la revocación del fuego prehispánico. El arco que acompaña la imagen este año fue realizada por comunidades indígenas ñañús, el cual está hecho de cera, llamadas escamadas y significan estar amarrado a Dios. Cientos de personas de las diversas comunidades de Ixmiquilpan realizaron el recorrido que tiene 253 años de tradición, porque son actos que reflejan amor, fe y cultura, todo en honor a la imagen venerada, a la cual también se le conoce como el General de Generales. Para las autoridades municipales, reconocer y honrar la cultura viva de los habitantes del corazón del Valle del Mezquital, la gran raza ñañú, es un compromiso y sobre todo un orgullo para poder mantener viva nuestra cultura, pues se trata de una manera de ver la vida que nos da identidad. Vivamos nuestras fiestas con el sentido de respeto que nos da la convivencia en sociedad, expresó Araceli Beltrán Contreras, quien también formó parte de esta tradición que año con año da muestra clara de fe, amor y esperanza de todo el pueblo de Ixmiquilpan, en una ceremonia religiosa cívica que fue encabezada por la presidenta municipal de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras, en compañía del obispo Monseñor Juan Pedro Juárez Meléndez, subieron a lo más alto del estrado del templo de la Iglesia de San Miguel Arcángel, mientras que como fondo se escuchaba el himno nacional mexicano para colocar la banda tricolor al señor de Jalpan. Esta imagen es originaria de la hacienda de Jalpan en Huehuetoca, Estado de México, de donde llegó desde hace 253 años y cada 15 de agosto se recuerda un acontecimiento que sucedió durante la gesta heroica de la Revolución Mexicana. La alcaldesa Araceli Beltrán fue invitada por las autoridades religiosas para acompañar al obispo de Tula, Juan Pedro Juárez, quienes subieron a lo más alto del altar del ex convento de San Miguel Arcángel, para colocar la banda tricolor con decoración que eleva al señor de Jalpan como el general de generales. Esta banda no es una banda presidencial, es una banda tricolor y este acontecimiento forma parte de la tradición católica e histórica del Valle del Mezquital. Se cuenta que en la época de la Revolución Mexicana, en México se vivieron cambios sociales y políticos. El Valle del Mezquital no fue ajeno a este movimiento armado. En esta revuelta social, las guerrillas sitiaron la ciudad de Xmiquilpan. Ante este hecho, el general del ejército, Heredia, prometió al señor de Jalpan que si intercedía para impedir este hecho, con su divinidad lo condecoraría como general. Durante la batalla armada sucedió lo inexplicable. Los invasores observaron desde la cima del cerro del cortijo a los defensores infranqueables porque desistieron de tomar la ciudad y huyeron rumbo al bajío. En días posteriores, el general del ejército, Heredia, cumplió lo prometido. En una celebración religiosa en Xmiquilpan, se bajó de su caballo y entregó su banda tricolor al señor de Jalpan. Y desde entonces, cada año, el 15 de agosto, se realiza esta ceremonia cívica religiosa. Los festejos del señor de Jalpan tienen una duración de 52 días que comienzan el día 31 de julio y culmina el 20 de septiembre para conmemorar el 253 aniversario de la llegada de la imagen en Xmiquilpan, donde participan 55 mayordomías de todo el municipio y una del municipio de Cardonal, que es de la Comunidad del Voto. Durante este lapso de tiempo, cada mayordomía acude a ofrendar su respeto al general de generales. En sus manos llevan romero, arreglos florales y frutales, además cada día se le cambian las cuelgas y escamadas de cera, que son ofrendadas por las comunidades. Este festejo tiene raíces indígenas y se remonta a épocas de antes de la colonización y la evangelización en México, por lo que aún conserva sincretismos indígenas como el ritual del Fuego Nuevo que se realiza durante la luminaria. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.